Video 7x7, de puesto número 7, se cayó Magali el primer día cuando regresó a la tele. No estaba planificado que me caiga en este estudio. Bueno, bienvenida Magali, bienvenida. Yo creo que la condena a la carcelería que le impusieron fue injusta y me parece estupendo que esté de regreso en la tele. Y todos tenemos caídas y tropezones. Bueno, comentan, en puesto número 6, comentan la caída de Magali en el programa del pelado. ¿Qué opinas sobre la caída de Magali? Bueno, la caída de Magali, sí, ya está empicada. Pero lo que hace tiempo que comenzó la caída fue la de tu pelo, pelado. Pero por el amor de Dios, ¿hasta cuándo van a seguir humillando a este pobre hombre? ¿Hasta cuándo lo van a humillar así? Que no conteste el teléfono. En el puesto número 5, don Pedrito dice en vivo y en directo, y el video se atraca. Díganle mi corazón, voy a escapar esto para que no se... Ahí hay que cocine, para que las amas de casa vayan viendo que esta cocina es en vivo y en directo. Eso es lo más importante, hay que vender Perú, hay que consumir los... ¿Pero cómo va a ser eso en vivo y en directo? Estaba, tenía un huevo en la mano, ¿o qué? En el puesto 4, Shirley Cherres, qué nombre, es besada por un perro en la boca. No, esto ya es mucho final. Yo he trabajado hace un poco de años atrás en dos marcas cerveceras, que eran las únicas que existían en el país. Y ahora tienes zanzotecas. Y ahora tengo el Palacio de Cerveza y con una marca de cerveza que es Brown. Claro, porque yo ahora veo que tienes, este, hasta una risa colorosa... ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! ¡Que le den de comer purina a esta mujer! ¿Cómo va a ser que el perro la dañe así? No, no, esto ya es una degeneración. Es una decadencia moral. Yo no puedo entender lo que está pasando. Esto abordé a la sofilia, Juliana. En el puesto número 3, en el programa Sexo Consentido, Juan Francisco Bromea. Inventó un complemento para la relación. Ah, yo sigo como estufa. No, ay, como el calor humano. Un hombre que no te puede abrazar, decir cosas bonitas, no te puede dar un beso, ¿sí o no? Ay, justo lo que al hombre le aburre. En el puesto número 2, una señora bromea porque cobra un sol 50 por bañarse en una piscina cochina. ¿Cuántas horas tú para meterse en la piscina? Unos 50 a la hora nomás a mí. ¿Una hora? Una hora. ¿Y qué pasamos en el agua? No sé, que yo... No sé qué... No sé, la verdad es que no... Bueno, pero por el amor de Dios... ¿Cuándo te van a cobrar por meterte a esas aguas hervidas? Eso es un desagüe. Eso está lleno de recibos fecales. Que se meta Shirley Cherry con su perro ahí. En el puesto número 1, Lucho Carrizales celebra un año de programa, muerde la torta y la escupe. A la una, a las dos y a las tres. Eso. Lucho, muerde la torta. Lucho, que muerde la torta. Parece que no le gustó mucho la torta. Eso fue todo por hoy. ¿Qué seríamos de nosotros sin ustedes? Que le dan vivacidad, calor, entusiasmo y energía al programa. Gracias, porque vine enfermo y me voy rehabilitado por ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.